bienvenida chicas y chicos como se encuentran gracias por acompañarme una vez más que bueno que están aquí conmigo en su canal mayra león vamos a trabajar vamos a hacer una florecita como ésta es una rosita parada de nuestra compañera rosa solor sano que hace tiempo se la miramos y vamos a hacer una recreación ok ojalá y que se alcance a ver bien y los materiales son los siguientes vamos a estar ocupando las tijeras nuestro encendedor o mechero las pinzas que son para pestañas para poner pestañas la pistolita de silicón y vamos a estar ocupando listón de 2.5 o 2 centímetros es lo que vamos a estar ocupando el largo que ustedes gusten en esta ocasión pues no me di cuánto es lo que ocupe de este pero mide 3 centímetros es un tamaño especial para ti harás para cinturones de maternidad para lo que ustedes quieran y vamos a hacer lo siguiente vamos a sellar vamos a doblar este es el lado mate y este es el lado brilloso ok así así sesgadito vamos a poner el silicón aquí y vamos a doblar así nos va a quedar y aquí le vamos a poner el silicón también no mucho solo es necesario vamos a ocupar la las pinzas y vamos a echar hacia adentro doblando girando y girando que nos quede apretadito el centro a mover un poquito la luz para que ustedes alcancen a ver un poquito mejor ahí está esto lo vamos a meter hacia adentro ok saco mi pinta y se lo voy a poner aquí y lo echamos hacia abajo así ya que lo tengo así entonces voy a subir hacia arriba por el lado brilloso subo fíjense bien y voy a sesgar así y vamos a enrollarlo y vamos a poner el silicón aquí 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 el principio es un poquito pues medio dificilito porque pues es el comienzo de una flor aquí hay que ponerle bien el silicón también para que queden bien las puntitas queden bien escondidas para que quede bien todo acomodado subimos hago hacia un lado hacia un lado hacia un lado y ponemos silicón aquí acá le voy a poner poquito que quede bien pegadito chicas subo hago hacia un lado enrollo pongo silicón y así la tenemos así entonces vamos a ponerle un poquito de silicón aquí ahí está ahí está y bajamos otra vez subimos hacemos a un lado y esto mismo nos va a ir ayudando a tapar eso jalamos y ponemos silicón si lo quieren muy apretadito pues vayan jalando 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 pero si la quieren un poquito medio aguadita bueno pues la van dejando un poco sueltecita y así sucesivamente subimos subimos echamos a un lado y jalamos jalamos damos vueltita y aquí le vamos a poner silicón aquí ay perdón ponemos el silicón aquí otra vez subimos todo es subir echar a un lado y pegar todo es lo mismo subimos echamos a un lado como les digo todo es lo mismo como les digo todo es lo mismo ya como estas florecitas ya terminadas lo pueden utilizar ustedes en lo que gusten en tiaritas en cinturones de maternidad en lo que ocupen yo he hecho de estas he hecho tiaras tres rollitos en una chancita se las voy a hacer para que vean que queda bien bonito subo hago un lado pongo silicón acomodo el listón y bajo así sucesivamente chicas es una flor sencilla pero tiene su forma de que si no acomodamos bien pues va perdiendo no es un botón cualquiera aquí vamos dejando sueltecito poco a poco subo jalo y coloco silicón nada pesada queda chicas nada gracias a todas chicas por sus comentarios tan bellos que me dejan gracias por por estar siempre ahí saludos a todas las chicas de venezuela de colombia de houston tenesis de brasil de aquí de toda la república mexicana también de cancún también de de jalisco michoacán de culiacán de campeche oaxaca chiapas de estados unidos de de texas de tantos lugares chicas que me mandan sus mensajitos muchas gracias también los mensajes que me hacen llegar por un un whatsapp o por mensajes de texto también que me envían por messenger por mail por tantos lados que me hacen llegar sus mensajitos en verdad me hacen sentir muy 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 padre que me me halaguen de esa manera también muchas gracias por los regalitos que me mandaron en mi cumpleaños que ya se los había dicho pero pues no queda más de volverla a decir verdad gracias también por la felicitación que me hicieron a mi hijo que cumplió sus 13 añitos el niño más chiquito que tengo 23 de enero de su cumpleaños entonces ya me estoy haciendo viejita ahí ya los moví pero una viejita muy muy alegre muy feliz le voy a dar creo la última vuelta chicas gracias a todas por todo listo aquí miren queda súper divino recuerden también chicas que tengo a la venta los paquetitos que estoy manejando de material ahorita se los voy a pasar ya ya hice unos envíos también muchas gracias por confiar en mi gracias chicas ay dios no lo prendí así si lo prendí pero no se ve aquí aquí le voy pasando para darle una forma redondeadita que nos quede muy bonito pues es una terminación como los torbellinos como los pentágonos como el botón de rosa todo esto es lo mismo es una terminación linda pan churro esto prácticamente no ocupa lo que viene siendo un pedacito de fieltro porque queda un súper terminado muy bonito miren no queda nada sucio queda muy muy redondito este es un poquito más grande este queda aproximadamente de 2.5 centímetros y este queda de 3 miren está divino súper súper padrísimos y pues como les digo es una buena opción para hacer nuestras flores nuestros accesorios les voy a compartir un paquete que traen traen flores chicas miren traen flores traen pistilos traen la bolita para hacer los pétalos acá tengo otra florecita traen whipure hay algunas chicas que no la encuentran el whipure aquí miren lo tengo vienen varios como como les quiero decir varios diseños de whipure viene listón cada cada paquete trae 3 metros de listón por color este es falla este es satín mis perros ya están ladriladre este es falla este es satín este es falla y este satín este es uno de los paquetes le faltan cositas por por terminar el paquete pero les voy a estar subiendo unos paquetes terminados ya en lo que viene siendo mi grupo en facebook mayra león chaves como lo ven aquí y si quieren saber un poquito más pues este es mi whatsapp con 044 ladra ok bueno chicas las dejo porque mis perros no me van a dejar ya están mucho ladriladre y como les dije la otra vez pues me cambié casa y no conocen mucho por aquí todavía espero que les guste que me hayan entendido y pues me ayuden a compartir y por supuesto ayudarme con un like y suscribirse chicas muy importante muchísimas gracias por el apoyo las quiero mucho y espero seguir con ustedes mucho mucho tiempo más gracias chicas a mi servidora mayra león del puerto de Macerland Sinaloa hasta la próxima dios me las bendiga bye bye